¿No tiene frío, Mate? ¿Y qué le cantamos o qué? ¿Para ver la música? Hay que esperar, mamá. O la de cepillín. Una, dos, tres. A ver, estas son las manitas que cantaban bien. ¡Ay, si era así! Mamá, ¿sí me escuchas? Se las cantamos a ti. Acércate, Karol. ¡Despierta, Karol, despierta! ¡Mirad, ella me alició! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Sóplale, Karol! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Me corto la luna de ti, no me volviendo! ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Tan, tan, tan! ¡Mira que ya amaneció! ¡Venimos todos con gusto y placer a las manos! ¡Citibún, a la bimbomba! ¡Citibún, a la bimbomba! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Caro, caro! ¡A la bimbomba! ¡Bravo!